hola amigos soy camilo cruz y como todos los jueves hoy vamos a hablar de uno de esos temas que a todos nosotros particularmente si estamos en algún proceso de emprendimiento nos debe importar así que estuve experimentando un poquito de dificultades técnicas si alguno de ustedes vio algo que como que dijo es eso no es si estamos aquí y vamos a empezar en un par de minutos pero por el momento voy a empezar saludando a algunos de ustedes que ya han comenzado a entrar ya tenemos 107 personas 108 personas conectadas así que comenzaré dándole un saludo especial a todos los que ustedes a todos los que comienzan a entrar primera daniela desde chile saludos saludos para ti también daniela un abrazo grande a todos allá en chile nicolás también me escribe no me dice de dónde pero ahí está escribiendo marlene me dice hola hola marlene cómo estás rosemary ortega desde panamá fantástico israel sánchez espectacular qué bueno tenerte soli laura cómo estás elza desde méxico chio pulido desde perú lourdes cabezas me escribe desde madrid españa melissa me escribe desde venezuela claudia me escribe desde arizona aquí el bello estado de arizona elaine desde miami muy bien aquí en la casa edwin desde guatemala eric desde nuevo león allá en méxico magali también desde monterrey en nuevo león david desde méxico bueno está toda la gente mexicana conectada así que qué bueno ya tenemos 191 personas juani me escribe desde perú y como les decía el tema de hoy es uno de esos temas candentes uno de esos temas que me piden con con constantemente me están pidiendo que hable acerca de qué podemos hacer para sobreponernos a las adversidades porque si hay algo que todos nosotros tú yo triunfadores personas que no han salido adelante personas en cualquier profesión de cualquier país algo que todos nosotros tenemos en común es que todos nosotros seguramente hemos enfrentado adversidades y lo que yo he entendido es que en gran medida nuestro éxito en la vida nuestra actitud nuestra felicidad depende de cómo enfrentemos las adversidades hay maneras muy distintas de enfrentar una adversidad es muy común ver personas que enfrentan situaciones difíciles caídas fracasos increíbles y sin embargo tienen un poder de pararse nuevo de resiliencia de salir adelante mientras hay otras personas que a lo mejor enfrentan situaciones no tan difíciles y quedan marcadas de por vida no logran sobreponerse a esas situaciones así que cuál es la diferencia que cuál es la diferencia entre estos dos tipos de personas hoy vamos a hablar de eso y quiero compartir contigo tres pasos tres estrategias no pasos tres tres consejos tres estrategias que te pueden ayudar a ti a tomar control de tus adversidades a sobreponerte a ellas y a salir al otro lado de esa adversidad mejor equipado más sabio que en una mejor actitud y quizás más preparado para todo lo que la vida tenga que presentarte de ahí en adelante así que lo primero primero quiero hacerte una pregunta quiero que me mandes alguna carita feliz una carita feliz si alguna vez en tu vida tú has enfrentado una adversidad que no sabías exactamente cómo enfrentar que no sabías cómo salir de ella siempre enfrentaste una caída un fracaso una adversidad un problema una situación increíblemente difícil que por mucho tiempo no sabías pero cómo le entro cómo hago qué hago estabas perdido totalmente bueno ahí veo el desfile de caritas felices porque sabes que todos nosotros hemos pasado por esas situaciones se nos presentan adversidades y no sabemos cómo enfrentarlas así que hoy te voy a dar tres tres consejos tres no pasos porque no tiene que ser uno dos y tres pero pero sí consejos para enfrentar de la mejor manera cualquier adversidad lo primero el primer consejo puede parecerte como un poco simple pero es vital que lo tengamos en cuenta y es que es importante que aceptemos nuestras adversidades que aceptemos que las adversidades son partes de la vida yo creo que la mayor tragedia es aquellas personas que asumen que todo en su vida tiene que salirles bien y que si algo no les sale bien es porque seguramente hay algo mal con ellos con su carácter con sus talentos con su manera de ser que definitivamente hay algo errado con su esencia como seres humanos y no es así las adversidades les ocurre a todas las personas a las personas que han triunfado a los que no han triunfado a lo a hombres a mujeres a profesionales a personas que no hay no van a la escuela todos enfrentamos adversidades entonces la próxima vez que tú enfrentes una adversidad un problema difícil un fracaso una caída por más aparatosa que sea lo primero que quiero que tengas en mente es que entiendas que esa adversidad es parte de la vida que no es un castigo que no es el destino que esté ensañado en contra tuya que no es dios queriendo castigarte que no es el universo que está empeñado en hacerte la vida imposible no que simplemente las adversidades son parte de la vida son parte de la vida y si tú asumes esta actitud de entender que las adversidades son parte de la vida finalmente vas a entender uno de los principios del éxito más importantes que existen y es que lo importante no son las adversidades que lo verdaderamente importante es cómo respondamos a ellas eso es lo importante una adversidad puede en determinado momento ser la semilla de lo mejor que pudo haber ocurrido en tu vida una adversidad puede ser el comienzo de una etapa de autoconocimiento que te ponga en contacto con talentos y habilidades que a lo mejor no creías tener una adversidad puede ser el puede ser el génesis de una nueva empresa de un nuevo negocio de una nueva aventura de un cambio en tu vida de una posibilidad de reinventarte que no hubiese ocurrido no hubiese ocurrido a menos que esa adversidad hubiese ocurrido entonces entiende las adversidades existen acepta esa realidad y entiende que lo importante no es la adversidad en sí sino cómo respondas a ella la manera como respondas a ella va a determinar que salgas adelante más sabio con mayor conocimiento con una gran experiencia o que salgas abatido derrotado con una autoestima por el piso y sintiéndose te sintiéndote terrible acerca de ti mismo entonces el primer paso es entiende las adversidades no son nada personal no te están ocurriendo a ti y sólo a ti no es un castigo que te estén mandando a ti no es una manera del universo conspirar contra tu éxito ni nada por eso le ocurre te están ocurriendo a ti de la misma manera que le pueden ocurrir a cualquier otra persona ahora pregunta mándame uno de estos una de estas una manita así si alguna vez cuando enfrentaste una adversidad lo primero que dijiste es porque a mí porque será que estas cosas sólo me ocurren a mí a ver honestamente quiero que seas honesto mándame uno de estos si alguna vez cuando enfrentaste una caída un fracaso una adversidad lo primero que se te ocurrió es porque será que a mí siempre me sucede esto porque será que sólo a mí al que le pasan estas cosas bueno ahí están viendo ustedes no se lo tengo que ver todos están viendo el desfile de manitas así azules diciendo yo he sido culpable y sabes que a mí también me ocurría lo mismo yo también y es una reacción casi que natural del ser humano cuando algo ocurre cuando enfrenta una adversidad asume que es sólo a él al que le suceden esas cosas entonces quiero que entiendas no es sólo a ti ni es personal ni es nada simplemente primer gran paso quedar acepta que las adversidades son parte de la vida cuando tú haces esto cuando aceptas que las adversidades son parte de la vida y pueden ser la mejor lo mejor que pudo haber ocurrido en tu vida en este momento sabes que sucede sucede esto que descansas que descansas porque finalmente ya no tienes aquí en tu mente un vídeo rodando 24 horas al día diciendo ves te lo dije eso te pasa por hacer eso eso te pasa por meterte en cosas que no deberían incumbrirte a ti eso te pasa por querer empezar un negocio eso te pasa por creer que tienes los talentos para esto o lo otro eso te sucede por no haberle prestado entonces estás te das permiso al dar este primer paso te das permiso de descansar y entender que esto es una ocurrencia tan común como un éxito tan común como una victoria no es nada diferente yo sé que suena difícil de entender pero una adversidad no es muy diferente de una victoria no es muy diferente los dos son ocurrencias los dos le ocurren a cualquier persona y los dos tienen la oportunidad de enseñarte una lección de enseñarte algo que puedas aprender entonces primer gran paso entiende y acepta las adversidades segundo gran paso para sobreponerte a cualquier adversidad defínela defínela a qué me refiero cuando uno enfrenta una caída un fracaso una adversidad un problema uno cree que el problema es así de grande es tan grande que no lo voy a poder resolver es tan grande que me va a matar es tan grande que va a terminar aplastándome porque porque lo tenemos aquí en nuestra mente y en nuestra mente ese problema esa adversidad ocupa toda nuestra mente es como si tú hubieras cogido ese 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 problema y hubieras hecho un zoom a la cámara y de repente el problema llena todo mira 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 este problema si lo ves ves el problema aquí si yo te dijera es más voy a hacer algo para que veas para para utilizarlo como ejemplo si yo te dijera que este este control remoto es tu problema lo ves aquí está el problema en real este es el problema pero qué sucede cuando no lo defines cuando no lo defines el problema toma la totalidad de tu mente y mira lo que sucede te enfocas tanto en él que ahora tu cámara todo lo que puede ver es ese problema hasta que no ves absolutamente nada más pero el problema es así de grande no es que el control remoto se haya hecho más grande es que te enfocaste tanto en él y estás tan enfocado que es lo único que puedes ver entonces cuando es lo único que puedes ver no logras ver las soluciones cuando tu problema es tan grande porque has permitido con tu con el enfoque que le das que sea tan grande no logras ver las soluciones pregunta mándame una carita feliz si alguna vez has tenido un problema que lo viste tan grande que decías yo no sé ni por dónde voy a empezar es tan grande es tan inmenso que esto es más grande que yo esto esto me va a poder a mí esto va esto va a ser lo que finalmente me va a triturar me va a apachurrar y me va mira ahí están las caras felices porque a todos nos sucede porque cogemos este problemita que era así y como no lo definimos le damos vueltas aquí a nuestro cerebro y con cada vuelta que le damos con cada hora que pasa nosotros pensando en él el problema se vuelve más y más grande hasta que ocupa la totalidad de nuestra mente y no vemos absolutamente nada más que el problema ves entonces lo que quiero que hagas es que cojas eso que está aquí y lo vuelvas a traer aquí lo pongas en su nivel donde pertenece y dónde pertenece manejable pequeño como lo vuelves pequeño como tomas control de esa adversidad que parece así de grande defínenla coge una hoja de papel y toma un un lápiz una pluma un lapicero lo que sea y escribe cuál es el problema defínelo específicamente cuál es la adversidad la adversidad no puede ser nadie aprecia eso no esas generalidades no son la definición define concretamente cuál es el problema que está se experimentando hay personas que enfrentan problemas financieros y me dicen doctor cruz estoy a punto de irme a la bancarrota voy a perder todo lo que tenía en mi vida todo lo que trabajé y cuando le digo a ver definamos cuál es el problema resulta que es que el problema es que no están controlando bien sus gastos y digo a mira eso que me estabas diciendo era así de grande pero cuando lo escribes y me dices no estoy controlando bien los gastos que hago para cosas de entretenimiento ya lo pusiste así ya eso es una frase ya caben dos renglones de una hoja y si caben dos renglones de una hoja sabes que quiere decir que yo soy más grande que el problema cuando lo tenías aquí y no lo tenías definido y el problema era así de grandote ocupaba toda tu mente tu problema tu problema era más grande que tú pero cuando lo escribes cuando lo defines cuando lo miras y dices sí este es dos cosas ocurren primero que logras definir claramente cuál es el problema le quitas todas las cositas que no están atadas al problema porque cuando enfrentamos un problema y decimos es que mi problema es esto y entonces comenzamos a mirar asumimos que la persona que está al lado nuestro es parte del problema y que nuestro hijo también es parte del problema y que mi jefe también es parte del problema y que mi vecino también es parte del problema y entonces de repente todo el mundo es parte de ese problema mío y resulta que cuando lo defino me doy cuenta que todas esas otras cosas no eran parte del problema tiene sentido esto tiene sentido este segundo paso entonces fíjate la importancia de definirlo primero porque te permite tener absoluta claridad que eso que escribiste es el problema si tú lo escribes y dices no pero es que ese no es entonces sabes que tienes que seguir escribiendo hasta cuando finalmente llegues con una frase que diga este es el problema aquí está si tuviera que enviárselo a alguien y no pudiera hablarle le enviaría estas letras y eso estaría perfecto porque eso sería la definición del problema ese es el segundo paso entonces primer paso acepta las que los las adversidades son parte de la vida segundo define la adversidad que puedas estar enfrentando y el tercer para el tercer paso comienza a trabajar inmediatamente en la solución comienza a trabajar inmediatamente en la solución cuando yo tengo un problema y ya lo he definido cojo una una hoja de papel y escribo he aquí cinco o diez maneras de solucionar este problema comienza a mirar y algunas son absurdas algunas no creo que sean ni siquiera posibles pero las escribo de todas maneras porque sabes que en escribir eso ya digo oye un momento si puedo escribir 10 maneras de solucionar este problema quiere decir primero que cambio la perspectiva ya no soy víctima del problema ya estoy aquí empoderado para solucionarlo segundo veo que hay varias alternativas que hay varias maneras de solucionar ese problema eso me permite comenzar a verle el lado positivo a ese problema la parte por la cual puedo entrar a solucionar dicho problema y tercero me ayuda a entender cuáles son las lecciones que ese problema vino a enseñarme cuáles son las lecciones que puedo aprender de esa adversidad fíjate entonces comienza a trabajar en la solución y la solución no puede ser el próximo año voy a la solución tiene que ser ya la solución no puede ser voy a esperar hasta que el problema adquiera una magnitud más grande para que entonces valga la pena tomar decisiones sobre cómo solucionarlo no comienza a solucionarlo ya mismo ya mismo entonces determina cuál es la solución cuál es la mejor manera y esto es algo que le aprendí a robert schuller robert schuller gran escritor que escribió una enorme cantidad de libros espectaculares acerca de cómo solucionar problemas decía ya y a él le aprendí esta técnica cuando tengas un problema coge una hoja y escribe 10 maneras de solucionar este problema y te garantizo que una de esas o una combinación de un par de ellas o varias o base o tratar una y si no funciona esa otra otra te pone a ti en control de solucionar el problema así que quiero invitarte a que des estos tres pasos recuerda los problemas los problemas no son lo importante lo importante es cómo respondas ante ellos y estos tres pasos que te he dado aceptar el problema definirlo y desarrollar una solución clara te van a poder permitir resolver cualquier adversidad que estés enfrentando escucha cualquiera cualquier adversidad que puedas estar enfrentando la puedes solucionar con estos tres pasos así que te invito a que me dejes aquí un comentario y me digas qué adversidad estás enfrentando y como esperas solucionarla utilizando estos tres pasos quiero pedirte un favor si conoces a alguien que a lo mejor está enfrentando una situación difícil en su vida que está enfrentando una adversidad que tiene un problema que no sabe cómo deshacerse de él quiero que le mandes compartas este vídeo con él porque a veces tú es posible que hayas tratado de ayudarlo a ver las cosas desde otro punto de vista pero muchas veces uno está tan cercano a los amigos que no los escucha pero a lo mejor escuchándome a mí dándole una perspectiva distinta puede decir oye esto tiene sentido entonces si tú crees que este vídeo puede ayudar a alguien más simplemente compártelo con ellos compártelo con ellos para que ellos puedan ver cómo en realidad con estos tres pasos pueden solucionar cualquier adversidad que estén enfrentando déjame tus comentarios aquí abajo voy a empezar rápidamente a mirar qué comentarios hay quiero saludar allá Roberto fantástico Edgar Rivera hola mi amigo Edgar Rivera extraordinario qué bueno verte aquí sé que debes estar allá en Londres con Edgar tuvimos la oportunidad de compartir allá en Buenos Aires extraordinario ser humano si quieres saber muchos de los particularmente si vives allá en Europa en España o en otros países europeos busca Edgar Rivera entra a Google y búscalo porque es extraordinario lo que él está haciendo así que fantástico también wow también Rocío mi amiga Rocío Fierro extraordinaria conferencista y escritora también está en la casa escuchando acerca de cómo lidiar con las adversidades también te pido increíble si quieres saber cómo lidiar cómo mejorar tu productividad personal cómo trabajar de manera que tú puedas asegurarte que lo que estás haciendo está respondiendo a tu por qué a tu misión de vida te pido que busques a Rocío y la sigas en sus redes sociales búscala entra aquí a Facebook y pon Rocío y síguela porque ella también cada vez que ella hace un live uno de estos videos yo estoy ahí tomando notas así que bueno felicidades a todos ustedes me voy a quedar aquí mirando lo que me escriban dale escríbeme qué más te tengo que decir bueno nada más que nos vemos el próximo martes que tengas un espectacular fin de semana y como siempre nos vemos allá arriba en la cumbre del éxito adiós